¿Qué tal mis decimales? Yo soy Decimavadilla y en esta ocasión les traigo el tutorial de cómo hacer este Flurbot de Finance of Freddy's Security Breach Un trabajo muy sencillo en el cual vamos a usar un poco de cartón y hojas de foamy Empezaremos recortando dos triángulos de cartón a como esos que tenemos por acá del mismo tamaño y forma También recortaremos dos rectángulos del mismo tamaño y forma solo que el largo tiene que ser el mismo largo que los lados del triangulito que recortamos anteriormente Ahora con silicón caliente pegaremos estos rectángulos de cartón a los bordes de los triángulos de cartón Repetiremos el proceso para pegar el otro triángulo en el borde de este rectángulo de cartón Y por último mis decimales pegaremos la última pieza de cartón que sería este rectángulo No olvidemos también recortar un cuadrito de cartón y pegarlo en el fondo de esta estructura de cartón que acabamos de armar Ahora mis decimales recortaremos unos triangulitos de fondo amarillo los cuales los pegaremos a los bordes de esta estructura de cartón con silicón caliente Y después recortaremos el exceso o el borde de fondo que no necesitemos De la misma forma forraremos el otro lado de esta estructura y la parte de abajo con un cuadrito de fondo amarillo A continuación recortaremos una tira o un rectángulo de fondo amarillo como este que tenemos por acá Y con silicón caliente empezaremos a forrar esta estructura de cartón por su parte delantera y trasera usando esta tira de fondo amarillo Después quitaremos el exceso de fondo amarillo si es que nos queda Ahora recortaremos dos pequeñas tiras de fondo negro las cuales pegaremos con silicón caliente en la parte de abajo de esta estructura que sería el cuerpo de este robot Mis decimales también usaremos pinturas de color plateado para pintar estas líneas en los bordes del cuerpo de este robot También podemos usar pinturas de color gris así sin más pero originalmente sería de color plateado Y acá pueden ver mis decimales como quedarían algunos bordes de este cuerpo pintados con pinturas de color plateada Ahora necesitamos hacer el rótulo de precaución de piso mojado que lo más común sería hacerlo sobre la pieza de fondo amarillo Pero correremos el riesgo de hacer mal el diseño y estropear este cuerpo Y para evitar esto les recomiendo hacer este rótulo o este diseño sobre una pieza de papel de color amarillo Este tipo de papel se llama comúnmente papel de construcción y se puede conseguir muy fácilmente Lo siguiente mis decimales será dibujar este diseño sobre el papel de construcción de color amarillo usando marcadores de punta fina de color negro Y si se fijan bien yo primero hice un bosquejo con lápiz de grafito para saber más o menos las dimensiones y el tamaño Donde deberían ir cada uno de estos detalles del diseño del letrero del piso mojado Mis decimales recordemos que necesitamos dos Uno para la parte trasera y la parte delantera del cuerpo Yo pegaré estos letreros con silicón caliente pero ustedes pueden pegarlo con pegamento escolar blanco También recortaremos una pequeña tira de font negro la cual pegaremos con silicón caliente en la parte de abajo y centrada del cuerpo Y con el encendedor suavizaremos los bordes de esta pieza de font negro Recuerden mis decimales que el letrero y esta pieza de font en la parte de abajo se lo haremos de igual manera en la parte trasera del cuerpo de este robot Lo siguiente será recortar una pequeña tira de font gris y con silicón caliente iremos enrollando esta tira hasta obtener un rollito El cual nos servirá para hacer el pequeño cuello de este robotsito Una vez tengamos este rollito de font gris lo pegaremos en la parte superior y centrada del cuerpo con una gota de silicón caliente Recortaremos dos rectángulos de cartón del mismo tamaño y forma y con silicón caliente los pegaremos entre sí para obtener un rectángulo con mucho más grosor En una de las caras de este rectángulo de cartón pegaremos una tira de font de color negro con silicón caliente y después recortaremos el exceso de font negro con las tijeras La otra cara de este rectángulo de cartón también la formaremos solo que con font de color amarillo a como pueden ver Con las tijeras o la cúter haremos un pequeño recorte en forma de V a un lado de esta pieza de cartón y en la parte central Lo siguiente será formar los bordes de esta pieza con una tira de font amarillo y pegándola con silicón caliente Después de formar todo el borde de esta pieza recortaremos el exceso de font amarillo con las tijeras pero solo en la parte trasera La parte delantera que contiene una parte de font negro la vamos a dejar así a como están viendo en pantalla Con este bordecito sobresaliente de font amarillo según el diseño original de este robot También recortaremos dos circulitos de font amarillo los cuales los pegaremos con silicón caliente sobre la parte negra de font en lo que sería la cabeza de este robot De igual manera recortaremos un circulito de font amarillo y un círculo más pequeño de font negro El cual pegaremos en la parte central del círculo amarillo con un poco de silicón caliente Ahora estas orejitas las pegaremos con un poco de silicón caliente en la parte superior y a los lados de la cabeza a como pueden ver en pantalla A continuación pegaremos la cabeza al resto del cuerpo por medio de este rollito de font gris que hicimos hace un rato y silicón caliente Por último si queremos agregarle un toque metalizado al cuello según el diseño original de este robot Podemos pintarlo con pintura de color plateado y bien mis decimales esta figurita ya está lista así que veamos el resultado final Apóyame suscribiéndote a este canal activando la campanita comentando y compartiendo mis videos Perfecto mis decimales por acá tenemos la figura terminada de Flurbot Un personaje que creí necesario y que muchos de ustedes me lo pidieron Un robot, un personaje que nos podría servir para adornar las próximas maquetas de Megapixaplex que estaré haciendo en los próximos videos Y por acá pueden ver el tamaño de este robot aproximado con la figura de Gregory y también la figura de Glamrock Freddy Y si quieren saber cómo hacer estas figuras pueden visitar mi canal en donde tengo muchos tutoriales de cómo hacer estos animatrónicos Con materiales fáciles de conseguir y herramientas fáciles de utilizar Recuerden que en el próximo tutorial haremos los instrumentos musicales de la banda original de los Glamrock Y bien mis decimales que les pareció este pequeño robot que les gustaría ver en los próximos videos No olviden escribir en la caja de comentarios gracias por ver este video que Dios les bendiga Y recuerden yo soy Decima Vadilla y nos vemos en un próximo video tutorial ¡Gracias!